Supongo que es una de las consecuencias de la crisis. Son muchos los grandes cocineros que han abierto segundos restaurantes. Una buena manera de sacar partido a todo lo que se aprende con un restaurante puntero. Paco Pérez se apuntó a las hamburguesas gourmet en 2011, con la Royal. He leído bastantes críticas al trato del personal. También hay mucho comentario sobre el ruido que hay en el local. Nada de esto nos preocupa cuando pedimos desde casa. Hay mucho donde elegir. Buen producto y, como consecuencia, precios más bien elevados. Me animé con la hamburguesa de vaca añeja. Comprovolone, pesto rojo, cherry, champiñón y rúcula. 41 minutos después, un tal Edison llamó a la puerta. A ver qué tal se nos da hoy. De momento viene envuelta. Huele bien. Buena pinta también. Pan peculiar. A ver qué tal. Tremendo. Buena dosis de provolone y de pisto rojo. Vamos a ver por dentro qué tal. Bueno, ahí están los piñones. Tremenda pinta. Un buen bocado. Esta se sí que está al punto. Se ven ahí rojo los trozos de carne, que son gruesos. Parece incluso picada a mano. No tengo ni idea. Y vamos a probar. Prefiero un poco porque creo que esto no me da. La boca no me da. La carne tremenda. El pisto muy suave. El provolone es provolone. Igual la proporción de carne es muchísima, pero claro, es que es lo mejor. Esta carne está muy rica. Y el pan tiene su gracia también. No es que sea muy sabroso, pero está rico. Y funciona bien con la carne. El champiñón lo he notado poco. Vamos a volver a probar. Sin duda una gran carne. Está muy rica esta hamburguesa. Se va a un pelín de precio porque quince brazos por una hamburguesa. Pero claro, los ingredientes son los que son. Pues ahora, oye, yo me lo voy a acabar. Seguiremos con la especie de ranking porque hasta que no tenga suficiente volumen no podré hacer una lista. Os lo digo cada vídeo. Y oye, que espero más recomendaciones. Casi no me habéis hecho recomendaciones de comida para llevar. Ya sé que no es fácil y que luego dependerá de si tiene servicio en mi zona o no. Pero bueno, nadie dijo que esto fuera justo. Lo importante es que sea divertido. Que vaya bien. ¡Hasta luego!